Música Bueno, hoy es un día que estamos muy felices porque estamos presentando tanto la tableta, la AT200, la más fina de mercado, como el Portellier Z830, el portátil más ligero del mercado. El portátil en cuestión, estamos aquí hablando de, como veis, un arranque instantáneo con teclado retroiluminado, un panel directamente, un touchpad panorámico, igual que lo que es el portátil, extremadamente resistente, es todo magnesio, completamente duro a más no poder. Y algo que estamos viendo que a la gente le ha gustado mucho es sobre todo el tema de los puertos. Los puertos que son perfectos, son idénticos al tamaño normal. A nivel de refrigeración, ya conocéis el método de refrigeración por rotores que incorporamos, lo que hace que este portátil, aparte de ser el más ligero, que sea el más robusto y el que más aguanta la batería. Hoy presentamos, hoy la gran novedad, presentamos la AT200. Es la tablet de 10 pulgadas de Toshiba, la tablet premium, con 7 milímetros de grosor y 500 gramos de peso. Es la tablet más ligera y fina del mercado. Son 10 pulgadas de pantalla multitáctil, con tecnología Resolution Plus, tecnología IPS y Gorilla Glass. Tiene máxima conectividad. Tiene un procesador de doble núcleo, es un Cortex a 9 a 1,2 GHz de Texas Instruments. Una memoria interna de 1 GB de DDR2 de RAM, que para el sistema operativo que integra, Android 3.2, actualizable a 4.0, es más que suficiente. Tiene también webcam delantera y webcam trasera con flash. Luego también tiene un gestor de contenido, que es el Toshiba Media Player. Con esto lo que hacemos es poder reproducir el contenido de nuestro portátil Windows 7. Si está en nuestra red doméstica, podremos utilizar todo el contenido que tengamos en el portátil. Pues esta es la nueva tablet de Toshiba, la AT200.